Que onda gente espero se encuentren bien, esta vez les enseñare como hacer este saque lindo en a light motion siganme en instagram igual y vuelvo a hacer edits los extraño jaja los dejo con el video. Bueno empezamos con el shake, no mas digo que hey y al que no le salga vamos a agregar un efecto a la imagen, aquí en distorsión agregamos el primer efecto el baldosas no olviden activar el reflejar. Salimos y agregamos el segundo efecto en la categoría de mover barra transformar y agregamos el desplazamiento aleatorio. Ahora lo configuramos y como siempre en magnitud agregamos dos rombitos lindos, en el primero yo lo configure en 80 y pues el otro lo dejan en zero, también no olviden agregar una gráfica para mejorar la fluidez. Hacemos los mismos pasos de los rombitos en la opción de abajo. En el primero colocan 10 y en el que queda nuevamente lo configuran en 0. No olviden la gráfica, yo pegué esta que estuve haciendo por un rato y me gustó bandales dejar en la descripción el preset completo del saque pa' los disléxicos digo pa' los que quieren ahorrar tiempo. Ahora solo faltaría el último efecto que es el motion blur, en desenfocar y este que se mueve para todos los lados que ensan. Le suben al máximo el blur porque si, y bueno mas o menos así les tendría que estar quedando. Ahora vamos a ver todos los efectos y aquí en los tres puntitos le damos en copy effects y luego le volvemos a clicar en los tres puntitos pero ahora le dan en pegar. Y por último agregaré un zoom de forma manual vamos a mover y transformar, agregamos dos keyframes y le damos hacemos el zoom. Y bueno algo así nos tendría que quedar es un saque algo sencillo que hice pero espero les haya servido. Dejadme sus sugerencias de tutoriales en los comentarios. Eso fue todo el día de hoy ya me eres mi cumpleaños os quiero un avance.